En el Congreso se aprobó finalmente este día lunes 21, feriado, en honor por supuesto a los pueblos originarios. Ayer se lo comentamos, pero fíjese que la decisión nos dejó muy contentos a los pueblos originarios. ¿Por qué dirá usted? Bueno, porque para ellos la fecha del Huetipantu o el Año Nuevo Mapuche es el 24 de junio, no el 21. Y nosotros, con nuestro sistema, me refiero al Congreso Nacional, resolvimos el día 21. ¿Por qué el 21? Bueno, aplicando básicamente un criterio económico. Aplicando básicamente un criterio económico, se resolvió hace ya algunos años que todos los feriados en mitad de semana se corrían para el lunes. Porque así rinde más el asunto, así no se genera tanto daño a la economía. Pero lo cierto es que para los pueblos originarios, para las primeras naciones, seguirá siendo probablemente el 24 de junio el día del Año Nuevo Mapuche. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con aquel integrante de algún pueblo originario que esté trabajando, por ejemplo, y que el día 24 quiera celebrar el Año Nuevo Mapuche? No lo va a poder hacer, porque va a tener que trabajar, el feriado es el 21. Entonces, por eso es que se produce esta contraposición en cómo piensan las primeras naciones, los mapuches, los lafquenches, los pehuenches. Ha llegado siempre a la tierra, a la naturaleza, sin criterios economicistas. Y nosotros aplicamos criterios economicistas para normar cosas que son eventualmente de ellos. Por eso se ha generado este problema que algunos no terminan de entender. La encuesta de hoy de noticias hace referencia a este tema, comenzamos con ella. Aquí la tengo, finalmente el 21 se declaró feriado. Los pueblos originarios insisten en que la fecha de Huetipantu es el 24 de junio. Y que así ha ocurrido por siglos. ¿Qué opinan de esta situación? Es una falta de respeto, 26,3%. Da lo mismo el día, 31%. Y debieron preguntarle, ¿eh? 42,5%. Participe de la encuesta de Tebonoticias, arroba Tebonoticias. Todos los días estamos generando este espacio para que usted opine.